¿Cuántas veces has escuchado que Pemex es de los mexicanos? Seguramente muchas. ¿Cuántas veces más estás dispuesto a seguirlo escuchando? La realidad es que Pemex, después de tanto tiempo, le pertenece a un grupo representado por una sola persona. Un hombre que se ha burlado de ti, de nosotros, de México, porque ha llenado sus bolsillos y su vida de lujos a través del robo de petróleo. Hace algunos años, México producía 3.5 millones de barriles de petróleo. Hoy no producimos ni la mitad, perdiendo millones de barriles diarios. La pregunta es, ¿por qué hemos perdido tanta productividad? ¿Dónde se ha quedado el dinero? ¿Quién está detrás de esto? Carlos Romero de Champs, líder petrolero en Pemex por más de dos décadas. Años que hemos vivido cegados y empobrecidos por su corrupción. Notablemente perjudicados por robar recursos de millones de mexicanos que no le pertenecen, para el beneficio de él y de sus aliados. Y tomar decisiones por más de 100 mil trabajadores de Pemex que él dice representar. ¿A dónde vamos a parar con líderes que prefieren su bienestar y el de su familia? ¿Y no el de miles de mexicanos que supuestamente representa? Dejándonos a un lado y gozando de recursos que tal vez estarían beneficiando a tu familia. Pemex necesita cambios y México necesita de líderes honestos que respeten el patrimonio de los mexicanos. Hay que poner un alto ya. No podemos vivir cegados y empobrecidos por la mafia de Carlos Romero de Champs. ¡Más allá! ¡Escribamos la nueva historia de Pemex!